Estamos ante un ser excepcional, único en el mundo, un cucuteño que se pone las botas del civismo y del amor por la ciudad. Para muchos es un tipo muy extraño, un irreverente, para algunos un guerrero de la vía, un hombre que rompe paradigmas, un antisistema y para otros está loco de remate. En lo que sí todos coincidimos es que Carlos Duarte es un arrebato de originalidad. A sus 57 años, este cucuteño ha trasegado toda su vida de aquí para allá y de allá para acá. Ha estado en mil lugares, ha hecho mil cosas y vestido muchos uniformes. Durante mi estadía por el ejército fui enfermero de combate, ayudante a vivir en combate y después de haber sido de baja, se despertó en mí esta pasión de ayudar a las personas que eran víctimas de accidentes de tránsito. Pero vestirse de policía de tránsito fue lo que más le gustó. Ya lleva 29 años ordenando el tráfico de Cúcuta a cambio de la monedita que le quieran dar. Lo hace de gratis. Aquí en mi ciudad, que amo tanto, hermano, soy cucuteño, no he podido conquistar o impartar los corazones de los directores gubernamentales, alcaldes, gobernadores. No he sido capaz de lograr captar la atención de ellos, hermano. Bueno, la idea es seguir haciendo esto, pero ya de pronto con un reconocimiento económico, porque como todo ser humano tengo gastos que sufragar, ardiendo, servicios, una familia que sostener. Y pues sería, digo yo, justo y oportuno recibir algo a cambio, ¿correcto? Lo hago con todo mi corazón, pero igual con corazón no puedo pagar facturas de recibos, no puedo pagar el predial, no puedo pagar el arriendo. Entonces, eso sería lo ideal, hombre. Se gana la vida instalando equipos de sonido en los carros, pero esto es lo que más le apasiona. Es un rebelde, un perfeccionista, un romántico, un idealista, cansado de ver a Cúcuta vuelta a un despelote en el tránsito. ¿Le duele que los juntaños seamos siendo tan indisciplinados? Sí, inmensamente. Como de pronto se dieron cuenta de las tomas que hicieron, hay algunas personas que se resisten, hombre, a que sean dirigidos, a que sean ayudados por alguien que de todo corazón lo hace sin pedirles nada a cambio. ¿De pronto frustrado por haber sido policía de tránsito? Pues frustrado, frustrado no, pero sí, sí, es algo que desafortunadamente, digo yo, si hubiera estado en otro departamento como Antioquia, el Valle, de pronto estaría metido con los alferes de tránsito, pero aquí desafortunadamente no se ha optado por ese mecanismo, que sería de gran ayuda para la movilidad. En medio de una ciudad indisciplinada, sin cultura ciudadana y patas arriba con su tráfico, Carlos Duarte se gana gratis a diario ofensas, maltratos y madrazos. Pero a él no le importa, por una sencilla razón, porque ama lo que hace.